Música Muy buenas, amigos, ¿cómo estamos? ¿Queréis jugar a Mount & Blade 2 Bannerlord? Pero os tira para atrás que esté en inglés todavía Porque sabéis que lo van a acabar traduciendo Pero el idioma de momento pues no os gusta mucho No nos metéis en la historia, no nos metéis en el tema Bueno, pues han parcheado Hay un parche que tenemos, podemos bajar, ¿vale? Lo ha hecho una comunidad, no es oficial Pero va bastante bien Y os voy a enseñar cómo bajarlo Y cómo tener Mount & Blade 2 en español desde ahora mismo Venga, vamos allá Vale, nos seguimos a esta página Os voy a dejar el enlace en la descripción, ¿vale? Y aquí tenemos que ir a Files, ¿vale? Y vamos a tener aquí Traducción Cooperativa Full Game Vale, damos aquí a Manual Double Out, ¿vale? Le daríamos aquí a Gratis Tenemos la versión Premium Tenemos que loggear, ¿vale? Hay que registrarse Lo tendríamos que registrar en esta página para poder bajarlo, ¿vale? No hay ningún problema, no lo hacemos y ya está Vale, ya estamos registrados Os pedirán también ahí como unas mensualidades, ¿no? Que puedes pagar Tú das ahí abajo, ahí te pone Quieres la mensualidad de 2 meses, de 3 euros, 4 euros y tal Pero abajo pone Seguir con la... Siendo miembro básico, ¿vale? Aquí abajo lo ponía Entonces, nada Ahora que estamos aquí de nuevo Pues volvemos, ¿no? Vale Ya hemos puesto todo Tenemos ya la cuenta creada Hemos puesto que no queremos pagar nada Y ponemos aquí a Slow Double Out, ¿vale? Y nos va a bajar un archivo Vale, ya lo tenemos ahí Aceptamos Y ahora vamos a la carpeta La cortamos Vamos a donde tenemos el juego Mi caso está en F Vosotros igual lo tenéis en C Steam, ¿vale? Games, bla, bla, bla Pero bueno Yo la tengo en F Que va a ser lo mismo, ¿vale? Juegos Steam Apps, ¿vale? Vosotros tenéis que buscar en C Program Files, Steam y tal, ¿vale? Seguramente Yo vengo aquí a Steam Apps Tenéis que llegar al mismo sitio Vamos Commons Mount & Blade Bannerlord Tenéis que encontrar Donde tenéis vuestros vuestra carpeta Pero es donde la tenéis Todos los juegos de toda la vida, ¿no? Vamos aquí a Bannerlord Y aquí ya La pegamos ¿Vale? Pues una vez que estamos aquí Lo típico Botón derecho Extraer aquí ¿Vale? Le decimos sí a todo Para reemplazar Y ya tendríamos el juego en español Ahora vamos ya al juego Vamos a verlo ¿Vale? Pues ya estamos en el juego Opciones Vamos a Vamos a ver aquí el tema de Del idioma Lenguaje Aquí el inglés Japonés Y español Confirmamos Y tendríamos el juego En español ¿Vale? In game También ¿Vale? Por lo que he podido comprobar ¿Vale? Por lo que he podido yo ya mirar un poco de antemano ¿Vale? Por lo que sé Está bastante bien ¿Vale? Jugaremos con él a partir de ahora Sí Veremos vídeos en YouTube ¿Vale? Y algún día Ya vamos a ver si vamos a hacer algún directillo No simplemente nos limitamos a hacer Ejemplos Guías O un poco el pase De buscarle ¿No? En este juego Pero Ya os digo Está bastante bien Y Bueno Para la gente que Le tiraba un poco para atrás Este tema Pues ahora ya Lo tienes solucionado Nos vemos en el siguiente vídeo Y recordad Mi nombre es Sinfogos Si tú estás ocioso Yo estoy online Nos vemos Si tú estás ocioso Si tú estás ocioso O